Bueno, acá tenemos una presentación de listas Esta es una presentación que está en el campus Y que ustedes después van a poder tener acceso Sin ningún problema Primero vamos a lo conceptual Vamos desde lo conceptual hacia el código Del código a lo conceptual y así Bien Bueno, es un tipo de dato Definido por el programador que se puede Manipular de un modo similar a los tipos De datos definidos por el sistema Una cosa que no dice demasiado Porque Esto que les estoy mostrando acá Estas tres cosas Que les estoy mostrando acá Tiene que ver con un tipo de dato abstracto Que nosotros es un concepto que ya empezamos a A charlar, digamos, cuando vimos el otro día La implementación de la pila con arreglos La lista es un tipo de dato abstracto Se puede implementar como un tipo de dato abstracto Porque en definitiva Una pila también es una lista de algo O sea, un arreglo es una lista Es más, hay lenguajes de programación Que ustedes van a definir como si fueran arreglos estáticos Que en realidad son dinámicos Que eso es lo que también tiene la programación O sea, por eso Nosotros acá lo que les enseñamos Es que hay que practicar Estudiar Porque en realidad Todo lo que nosotros ensé nos parece una cosa Cuando vayamos a otros lenguajes Van a ser distintas Pero no distintas Porque sean muy diferentes Sino que A nosotros estamos en un paradigma estructurado Y vamos a mirar A un paradigma en el cual vamos a utilizar Un montón de librería Que lo que hacen es justamente Encubrir eso Es muy común Declarar el famoso arreglo Que nosotros declaramos con los corchetes En TypeScript o en Javascript Y Cuando lo declaramos Nosotros Por eso no le asignamos nada Podemos asignarle corchetes vacíos Y después cuando nosotros Invocamos a métodos Podemos agregar infinita cantidad De información A ese Supuesto arreglo vacío Que yo declaré Que algo que en C Está prohibido Ustedes ya saben Que yo inicializo un arreglo con la asignación O un arreglo cuando dentro del corchete Pongo una cantidad de datos O cuando lo multiplico por 6 off Cuando lo hago de manera dinámica Entonces Ustedes ya saben que esa es la manera Ahora Eso cambia en otros entornos Bueno Por eso digo Retomando el concepto de TDA Que un tipo de datos abstracto Depende también De la identidad del comportamiento Y como dice en el tercer punto Que tenemos acá Es independiente del lenguaje Que se quiere implementar O sea Es un tipo de datos abstracto Los ejemplos de De tipo de datos abstracto Son este que tenemos acá Apilar Fíjense Desapilar La pila es un tipo de datos abstracto Yo puedo implementar una pila Con un arreglo Estático Con un arreglo Dinámico Con una lista ¿Sí? Lo puedo implementar de muchas maneras Otro tipo de datos abstracto Son las listas enlazadas Estas Que tenemos acá abajo ¿No? Como ejemplo Una lista Si digamos que A diferencia por ahí De los arreglos Los datos Se van ingresando De uno a uno ¿Sí? Sería la ventaja De trabajar con una lista Yo necesito Un elemento más En mi lista Lo agrego Necesito otro elemento Y lo agrego O sea Yo no reservo espacio de memoria Ni redimensiono nada La lista va creciendo A medida que yo vaya ingresando información ¿Sí? Esa sería la diferencia Pero en definitiva Nosotros en una lista Podemos hacer que se comporte Como una pila También podemos hacer que se comporte Como una fila ¿Sí? Sabemos que Para no volarnos locos O sea Una fila Acuérdense que en la pila Que hacíamos nosotros Como tenemos acá Apilábamos por el tope Y desapilábamos por el tope En una fila Nosotros Vamos a apilar Si se quiere Por el final ¿Por qué? Cuando uno va a un supermercado No se pone al principio de la fila Se pone al final ¿Y por dónde voy a sacar? Que voy a sacar por el principio Ese comportamiento Es un tipo de trastorno Y ese comportamiento Es totalmente distinto Al de la pila ¿Sí? A eso nos referimos Con identidad Comportamiento Y que este comportamiento No importa O sea Una pila es una pila Una fila es una fila Una lista es una lista Y un árbol es un árbol No importa El tema Eso sería un árbol No la imagen El tema pasa por otro lugar ¿Sí? El tema pasa por Qué identidad Y qué comportamiento Yo necesito ¿Sí? Darle a esa A ese TDA A ver acá Estructuras dinámicas Estáticas Bueno Esto nosotros lo vimos En la clase anterior Lo de la pila Vamos a pasarlo Esto porque la idea Es ver más listas Que otra cosa Bueno Acá ya habíamos visto Cómo se declara Esto si quieren Después lo pueden repasar El tema de la memoria Estética y de Maloc Ya lo vimos en la clase anterior Quiero avanzar Hasta dónde está El TDA pila Esto ya lo vimos también Sabemos cómo implementarlo En la otra clase ¿Sí? Vamos a pasarlo Esto también Para ir directamente A la definición de lista ¿No? Quería abordar el tema Del TDA Porque era Un concepto Que no habíamos abordado Lo habíamos hablado Pero no lo habíamos abordado ¿Sí? O sea Por lo menos Para entender Ya con esas características Que puede ser Tranquilamente Una pregunta de examen ¿Cuáles son las características Del TDA? ¿Sí? Esto está bueno Yo subrayaría En esta oración Que tenemos acá Una lista enlazada Es Una estructura lineal ¿Sí? Obviamente conformada Por nodos Que es esto que yo les digo De lo que les dije recién Ustedes A medida Que van necesitando Información Van agregando nodos ¿Qué sería Por ahí Si nosotros Tuviésemos que imaginarnos Una lista Y sería una cadena Una cadena Que está compuesta Digamos Por cada una De sus partes Que se van enlazando Bueno O sea La primera Se enlaza con la segunda La segunda Con la tercera La tercera Con la cuarta ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad Cada nodo Es Lo que conoce Es el que le sigue ¿Sí? O sea El que está enganchado Yo conozco Yo conozco al que tengo De la mano No conozco al otro Tengo almacenada Información De dónde se encuentra Si se quiere Para hablar en términos Más De memoria Conozco la dirección De memoria De dónde está O la dirección De dónde está El nodo que sigue No conozco El otro ¿Por qué? El que me sigue a mí Conóce la del otro Y excesivamente ¿Qué quiere decir? Que el enlace lógico Es un enlace Que se va dando A medida que El anterior Conoce al siguiente No tiene un límite Obviamente El límite Siempre es estructural ¿Qué me refiero Con estructural? Y me dice Vamos a borrar eso No tiene límite De elementos Y el límite Es la estructura De la capacidad De la memoria Que uno tenga Siempre hay un límite Pero no hay un límite lógico Hay un límite De hardware ¿No? Podemos acceder A sus elementos Por el inicio De la lista Bueno Esto ¿Qué significa? Y se emparenta Con lo que Nosotros hablábamos En la primera parte Que una lista enlace Es una estructura lineal ¿Qué significa esto? Bueno Así como tiene esta ventaja De ir agregando No por no Que yo entiendo Que es una ventaja ¿Por qué? Porque voy ocupando memoria Con mi lista En función de las mis necesidades No reservo espacio para mil Y voy Ocupando eso A medida que lo voy necesitando Porque el espacio Está ocupado igual En cambio En la lista No En la lista Yo necesito 20 nodos Y bueno Después necesito 21 Después 22 Voy agregando Y eso hace más eficiente Pero ¿Qué sucede? Yo en un arreglo Si quiero acceder a la última A una posición X Puedo acceder directamente ¿Qué significa? Ahí pongo arreglo Sub algo Y puedo acceder En una lista no Yo tengo que recorrer Desde el inicio Y si lo que yo necesito Y si lo que necesito encontrar Está al final De esa lista Tengo que ir recorriendo Cada nodo ¿Por qué? Porque yo conozco El siguiente El siguiente El siguiente El siguiente El siguiente El siguiente Hasta llegar al final Bueno Eso sería Una desventaja Siempre hay un inicio De la lista Siempre Siempre O sea Mi referencia Y acá va la palabra Que voy a repetir Infinidad de veces De acá a diciembre El puntero al inicio De la lista Esa palabra Hoy me la van a escuchar Muchas veces Y a partir de ahora Todo el tiempo El puntero al inicio De la lista Es mi lista Es el inicio Si yo pierdo el inicio Pierdo la lista ¿Sí? Acuérdense de eso ¿Qué quiere decir esto? Que acá Esta imagen Es una imagen De una lista Una lista Donde fíjense Que La flechita Lo que quiere decir Es que José Apunta Bueno Acá se llama José Pero ahora Lo vamos a ver mejor Al segundo José Y al tercer José ¿Qué quiere decir esto? Que José primero Que está acá Conoce la dirección De demoria Del José que sigue Y el José que sigue Conoce la dirección De demoria Del José que sigue Y el José que sigue Apunta a null El null Es un dato Que nosotros Utilizamos Para identificar El final de la lista O el inicio De la lista ¿Sí? Para eso Nada más Utilizamos el null Ahora después Vamos a ver Qué es Un dato null Nosotros vamos a tener Que iniciar El nodo Al puntero Al inicio De la lista Como dato null Así que es un dato Hiper importante De acá al final Porque lo van a ver En todo En lista Árbol En todos lados Bien Vamos a La imagen Siguiente A ver si ya Bueno Acá vamos a ir Directamente con el código Pero Mientras vamos a desarrollar Cada una de estas cosas Cada uno de los elementos De la lista Se llama nodo Bueno Cada una de esos José Era un nodo El acceso A primer nodo Bueno Se da a través De una variable De nombre De tipo puntero Esto que hablábamos recién Puntero Al inicio De la lista ¿Sí? Siempre yo accedo A través de un puntero El final de la lista Lo acabamos de ver recién Es el último dato null Y cada nodo De la lista Contiene los campos Con información Si ahora Vamos a ver Una estructura De tipo lista Que yo ya la tengo preparada El acceso a cada nodo De la lista Se hace de forma Secuencial Esto que hablábamos Lineal Secuencial Es lo mismo A través del campo Que contiene la dirección Del siguiente Esto por eso Yo conozco El que sigue El que sigue Conoce El que sigue El que sigue Conoce El que sigue Y así sucesivamente Y cada nodo Nos proporciona La dirección del siguiente Lo cual acabo ya de decir Un millón y medio de veces Bueno Ahora si vamos a A ver un poco de código ¿Sí? A mi me gusta No sé si es bueno o es malo Pero me gusta Trabajar con código Ir viendo Vamos a borrar esto Una estructura Primero vamos a Programar Una lista Así como hicimos Con los arreglos Y con malos Vamos a hacer algo Bien secuencial ¿Sí? Nosotros acá Vamos a analizar un poco Lo que tenemos aquí Algo que se va a dar Todo el tiempo Esto que vemos acá ¿Sí? Esto es un nodo Es un struct Obviamente Es un tipo de dato Y esto es otro Tipo de dato Y fíjense Que acá Esto lo contiene ¿Sí? Acá nosotros tenemos Una persona Así es como se debe Programar Una cosa es El nodo persona Y otra cosa Es la persona Y claramente Acá La diferencia Es bastante Significativa Y clara Esto que tenemos acá Son los campos De la persona O sea Realmente Reducido Al menor Exponente Un nombre Y una edad Y acá Nosotros lo que hacemos Es un tipo de dato Persona Y acá nosotros Lo que les decía recién De que Nosotros conocemos La dirección de memoria Del nodo siguiente Digo En este campo En el campo persona Se va a almacenar Una struct De tipo persona Y en el Campo siguiente En el puntero siguiente Se va a llamar A Vamos a contener La dirección de memoria Del nodo que sigue Y esa es una manera De ir Recorriendo nuestra lista ¿Sí? Y cuando uno recorre Busca Cuando uno recorre Ordena Cuando uno recorre Arre Ingresa datos Etcétera ¿No? Así que es Significativo Esta es una estructura Básica Común Pero ojo Yo no quiero El campo De tipo Nombre y edad Dentro de acá ¿Lo podría haber puesto Acá dentro? Sí Pero no está bien eso No es una buena práctica Y si hay algo importante En esta materia Tanto en programación 1 Como en programación 2 Lo importante es que nosotros Aprendamos a tomar buenas decisiones A la hora de ordenar Nuestra información ¿Sí? Y una cosa Repito Por segunda vez Es un nodo Y otra cosa es Un tipo de dato Persona Esperen Y otra cosa Que les quería subrayar También Fíjense este detalle ¿No? Ahora que ustedes conocen El concepto de recursividad Esto que está acá Es un nodo De tipo persona Que se llama Exactamente igual Que el nombre De la estructura Pero que está Adentro De la estructura ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes analizan Esa Esa forma Ese struct Ese t-i-d-f struct Ese tipo de dato Es recursivo Porque se está llamando A sí mismo Bueno ¿Qué quiere decir esto? Y esto nos invita A razonar A decir Bueno ¿Qué es más eficiente Cuando uno trabaja Con Con este tipo de estructuras Que se llaman a sí mismo? Y es más eficiente Trabajar Con recursividad Porque fueron pensadas De forma recursiva ¿Sí? Es importante también Que esto Que está acá Que no se olviden Esta palabrita Porque si se olviden Esta palabrita Les va a tirar un error ¿Sí? Ustedes tienen que decir Que el nodo de persona Es un struct ¿Para qué? Para que lo busque afuera A pesar de que yo lo definí Pero acá En la línea número 12 Todavía no está definido Acá es un struct Cuando llega acá Por eso la lógica Es que este struct Este acá dentro ¿Sí? Eso es muy importante Porque Repito No les va a funcionar ¿Sí? O les va a tirar un error Y decir Yo estoy haciendo todo bien No No hay que olvidarse Esa palabrita Bueno Ahora Lo que vamos a hacer Es ir Declarando Yo les voy a declarar Un nodo persona Fíjense Es un struct Voy a declarar Una lista Una lista vacía ¿No? Una lista Que voy a inicializar En null Que normalmente Es Null en mayúscula En null Como está escrito De esta forma ¿Sí? No se puede poner De otra forma Y Cuando nosotros Agregamos Nodos una lista Por un lado Vamos a tener El puntero Al inicio de la lista ¿Qué cuál va a ser? Este Este va a ser Mi puntero Al inicio de la lista Esta es mi lista Mi puntero Al inicio de la lista Es la lista ¿Es una lista con todo? No No es con todo Es con el dato Que sigue Es el primer nodo Es el más importante Es la raíz De mi lista Bien Y ahora Lo que vamos a hacer Es declarar Un nodo Nuevo Podemos declarar Sí Vamos a declarar Un Un nodo Persona Nuevo Para poder agregar A mi lista Que no tiene ningún nodo Que es una lista nula ¿Sí? Un nodo Persona Que le vamos a poner Persona Uno Vamos a ponerla Si se quiere ¿No? Persona uno Y acá tenemos que hacer Lo mismo que veníamos Haciendo O sea Con Con malo ¿Sí? Con lo que ustedes quieran En realidad ¿No? Maloc Y vamos acá No necesito Multiplicar Por nada Porque yo quiero crear Un solo nodo Nada más que uno solo Entonces lo único Que tengo que hacer Es un 6 off Como ustedes ya saben Del tipo de dato Del tipo De nodo Persona Aquí es equivalente A esto Ahora vamos a ir Un dibujito Que vamos a ir Escalando Bien Así que yo ya tengo Mi persona uno Que es un nodo Y mi lista Que es nula O sea Vacía Completamente ¿Sí? Y lo que necesito ahora Es cargar la información Porque yo no voy a A anexar Este nodo Sin datos Lo que tengo que hacer Es setearle datos A persona uno Ahora vamos a hacerlo Pero antes de hacer eso Tenemos que ver Que el escenario Es este que tenemos acá ¿Sí? Este que tenemos aquí Mi lista Que no apunta A ningún nodo Que es nula Ahora vamos a ver Que significa nul Digamos Por lo menos Que nos muestra Y tenemos un nodo Que tiene un siguiente Que tampoco está inicializado Digamos Tenemos reservado Un espacio de memoria Y nada más Tenemos un nodo nuevo Y tenemos nuestra lista Fíjense que Tanto uno Esto que yo siempre pongo así Que tengo la costumbre De hacerlo de esta manera Es que tanto uno Como el otro Esperen que Me salió horrible Tanto uno como el otro Bueno Me va a salir horrible Bueno Tanto uno como el otro Tienen su propia dirección De memoria Pero la lista Tiene que apuntar A algún lado Tiene que apuntar A ese primer nodo ¿Qué quiere decir esto? Que acá Cuando Cuando la lista Apunte al primer nodo A esto de acá Se va a producir El enganche ¿Y qué quiere decir? Que lista en realidad Lo que va a hacer acá Es almacenar La dirección de memoria Esta que tenemos aquí Esperen que Ahí va Eso es lo que va a hacer Cuando Se provoque el enganche En nuestra lista ¿Sí? Todavía no lo hicimos No lo hicimos No lo hicimos Pero lo vamos a hacer Bien El esquema sería este Tenemos Información Que todavía no seteamos Porque acá no hay campos No hay nada Y acá Tenemos una lista nula Lista nula Significa que apunto Una dirección Que es 0, 0, 0, 0 ¿Sí? Vamos a Ejecutar esto igual Les voy a poner acá Un printf Donde vamos a mostrar La dirección De lista ¿Sí? Vamos a mostrar Dónde apunta El lista Mejor dicho ¿No? Qué tiene almacenado El lista Y acá esto a veces Acuérdense que con el Perdón No me sale Ahí está P Si yo pongo acá ¿Cuál es la diferencia Entre poner Lista Con o sin el ampersand? Y es como una variable Eso Si yo acá Tengo un número Vamos a poner acá ¿No? Vamos a mostrar Ambas cosas Esperen que Bueno Vamos a ver Que me muestra ahí Vamos a meterlo Para que se entienda esto ¿No? Un barra n Y acá le vamos a poner Num Punto de acá Si yo hago esto Con num Lo que me va a mostrar acá Es lo que tiene almacenado Num ¿Sí? Siempre y cuando ponga Por ciento D ¿No? Si yo lo inicializo en 10 ¿Sí? Acá tengo una variable Acá tengo inicializado esto Acá tengo inicializado Vamos a poner Vamos a poner el D Si yo pongo acá Esto así Directamente Lo mismo acá Voy a acceder A qué tiene almacenado Acá Vamos a verlo ¿Sí? Fíjense que Yo de esta forma Lo que estoy haciendo es Cuando yo declaro Una variable null Miren que interesante Obviamente el 10 Está claro De que se trata De un número Es la dirección de memoria Donde apunta Cuando yo declaro Algo null ¿Sí? Null sería Equivalente a hacer eso Nosotros no lo No lo estamos haciendo Pero es algo Necesario Después lo vamos a ver Cuando veamos las funciones Que yo tengo que hacer ¿Sí? Yo tengo que inicializar Mi lista en null Para que Para identificar Que ese va a ser Siempre mi final de la lista Y que cuando la lista Está vacía La lista es null Ahora Si yo hago esto Estoy accediendo A la dirección de memoria De la lista ¿Sí? Ahora vamos a cambiar El dato acá Porque Y lo mismo En el caso del número ¿Sí? Si yo hago esto acá Lo que voy a acceder Es a las direcciones De memoria De las variables Fíjense que ahí Por ejemplo Donde dice dir Estamos de acuerdo La dirección de memoria Ya no es 0,0 Porque esa es la dirección De memoria de null De la lista Perdón Y la dirección de memoria Del número Es la otra ¿No? Bueno Todos estos detalles Hay que tenerlos en cuenta Ah Es lo mismo Que si yo pusiera Pero bueno No quiero seguir Enroscando el ejemplo ¿No? Después vamos a ver Un ejemplo Cuando utilizamos asterisco ¿Sí? Bien Vemos Que esta De esta manera Lo que estamos haciendo ¿Qué quiero decir? Y vuelvo al esquema Para poder entenderlo Que esta sería La dirección de memoria Cuando yo puse adelante Yo acá lo estoy dibujando Uno o tres Para que sea más simple ¿No? Estoy diciendo Que mi lista Tiene esta dirección de memoria Y mi nodo Tiene esta dirección De memoria ¿Sí? Si yo apuntara acá También En tema del nodo Lo podría haber puesto acá abajo Y mostrar la dirección del nodo Bueno Va a ser exactamente lo mismo ¿No? Una cosa es ¿A dónde apunta el nodo? Y otra cosa es ¿A dónde? ¿Qué tiene almacenado ese nodo? Porque acuérdense Que un puntero ¿Qué almacena? Esto no cambia En la memoria Un puntero almacena Una dirección de memoria Ahora Lo que La diferencia está Digamos En que Cuando yo acá Inicializo Un nodo Yo acá en realidad Lo que estoy haciendo Es un nodo de tipo persona Que adentro tiene una persona Esto es anónimo Esto también es anónimo ¿Sí? Yo estoy accediendo A esa información ¿Sí? O sea Pero a su vez Tiene su propia dirección de memoria Cada nodo El nodo tiene Su propia dirección de memoria Y además Almacena una dirección de memoria Al siguiente Y almacena una persona ¿Sí? Es un poco Más complejo Ahora Lo que yo tengo que hacer Es enganchar esto con esto Pero antes tengo que setear los datos Y acá No aparece una dificultad Sino que aparece una forma De hacer las cosas ¿No? Que tiene que ver con esto Persona Y acuérdense Que como yo adentro Tengo Una persona Acuérdense que Estoy trabajando Perdón Estoy trabajando con un Con punteros Necesito utilizar La flechita ¿Sí? Esperen que No me salió Ah no Le puse P Le puse P Bueno AP Que es el nombre De la variable ¿Sí? Persona 1P Ahora Yo necesito Setear este valor Que tenemos acá ¿Sí? O primero Vamos a setear la edad Que es más fácil Vamos a poner Punto Edad ¿Por qué punto? Porque esto es un struct ¿Sí? Esto está reservado De memoria Y yo necesito Almacenar un dato Fíjense la diferencia Que hay entre esto ¿Sí? Y la flechita Que nosotros Estábamos utilizando Cuando se acuerda Seteábamos valores Seteábamos post-tope ¿Sí? Acá estamos accediendo A una estructura Que está afuera De acá Si los datos Estuvieran acá Sí tendría que acceder Con una flechita Como lo hice Con post-tope En la pila Pero los datos Están afuera Entonces necesito Setearlas con Vamos a ponerle 50 Lo que voy a tener Que agregar acá Es Una librería Que van a tener Que usar mucho Que es Stream.h ¿Por qué? Porque cuando yo quiera Setear el valor De Bueno Vamos a hacer Vamos a utilizar StrCopy Porque no puedo Hacer una asignación Directa No me sale Acá Bueno Utilizamos StrCopy Dentro de acá Vamos a tener que poner Nueva persona 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 1 Pero fue una pregunta Sí Chicos Después Lo ideal sería hacerlo después Para no trabajarnos Pero decime Mientras Dale Decime Hasta ahora Solo tenés cargado En la lista Persona 1 No tengo cargado Nada No tengo lista Todavía Todavía no hay asignación ¿Sí? Y acá Vamos a poner Un nombre Cualquiera Vamos a poner Sergio ¿Sí? Lo que estoy haciendo Es Simplemente accediendo A esta variable Que tenemos acá Y cargándole La información ¿Sí? Todavía no enganché Pero tengo que completar Los tres datos La edad Tengo que completar El nombre Y también tengo que Completar A donde apunta Esto ¿No? Y acá vamos a poner Persona 1 Siguiente Y acá ¿Qué hacemos? Siempre que creamos Un nodo El nodo apunta Null Siempre Siempre Entonces acá Lo único que hice Fue esto Vamos al dibujito Puse 50 Y acá puse Sergio Y acá puse Null ¿Sí? Esto es lo que acabo de hacer Esperen que lo voy a centrar Para este lado Queda más bonito Bien Si quieren esto Le damos otro colorcito Como para que Quede mejor ¿Sí? Que sabemos que es la dirección De memoria Que es lo significativo Porque A ver No es que Yo acá cargué 50 y Sergio No En realidad lo que hice fue Cargar esos datos Pero accediendo Con esta variable ¿Sí? Pero bueno Visualmente sería eso ¿No? Acá lo que estaría es P nada más Obviamente Porque la estructura Tiene P Pero todavía esto Sigue apuntando a null Y todavía No tengo lista ¿Sí? Entonces tengo dos partes Un nodo Que sabemos Que las listas se componen de nodos Y un puntero al inicio de la lista Totalmente nulo Ahora lo que tengo que hacer Es el primer enganche Y decir Que mi lista es igual al nodo ¿Sí? Tengo que igualarlo Vamos a hacer Lista Es igual a Persona 1 ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy asignándole La dirección de memoria 3 Esperen que acá Tengo lío con este titulado Ahí está Esto es lo que estoy haciendo Y lo que estoy haciendo Básicamente esto Esperen que Voy a ver si puedo Le voy haciendo el dibujito Mientras ¿Dónde estaba acá? Me estaba volviendo loco Me lo cambié el lugar Bueno Están las flechitas de aquí Bueno Pero No me voy a enroscar Con ahora buscando flechitas Pero lo que estoy haciendo Es esto Miren Pensé agarrando Y decir Que lista Ahora Apunta acá Así Apunta A esta dirección Ahí ya tengo una lista ¿Qué quiere decir? Esto Que si yo agarré Tuviese una función De mostrar acá Que la podemos hacer ¿Sí? Podemos hacer un Vamos a ver Si Hacemos algo A ver aquí Vamos a hacer un Un for Vamos a hacer Sí Va un while Vamos a hacer un while acá Que nos va a servir Igualmente Perdón No con mayúscula Ahí va Voy a declarar Voy a declarar Un nodo seguidor Esto después Se lo voy a explicar Por qué Y voy a mostrar Seg es de seguidor Alguna palabra Que van a utilizar Mucho Le voy a asignar Mi lista Y le voy Acá Voy a decir Que seg Es igual A Perdón Seg es Igual A Seguidor Siguiente Así me muevo de mi lista ¿Cómo evalúo acá? Y tengo que decir Si seg Digamos Se va a mover acá adentro Si seg Es distinto De null Para eso sigue El dato null ¿Sí? Mientras seguidor Sea Distinto de null Lo que voy a ir haciendo Es recorriendo mi lista Y acá Obviamente Si yo pongo un print Con nombre Vamos a ponerle Por ciento S Y acá pongo Persona 1 P Punto Nombre Y yo ejecuto esto Me va a mostrar a Sergio Y fíjense que yo no estoy recorriendo el nodo Yo le acabo de pasar La lista A seguidor En ese for nos va a servir Vamos a seguir usándolo Bien ¿Qué quiero decir con esto? En realidad Yo acá Perdón Voy a separar esto Para no confundir Es que Yo acá estoy trabajando Con referencias Y yo estoy diciendo Que algo es igual a algo Y yo acá Estoy recorriendo mi lista Y yo acá Si yo acá trabajara Directamente con la variable lista Lo cual lo podría hacer Pierdo mi referencia Estoy perdiendo mi referencia Si yo después quisiera mostrar lista acá Lista Si yo la muevo a lista La voy moviendo Me voy a quedar al final de la lista Y lista va a estar apuntando a null Por eso necesito una variable Que vaya recorriendo Mi lista Y no yo recorrerla con la lista ¿Por qué? Acuérdense que mi lista ¿Cuál es? Mi lista es esta variable ¿Y cuál es mi lista? Es mi primer nodo Es mi puntero Al inicio de la lista Si yo No asignara Pierdo esta referencia Vamos a hacerlo Vamos a poner dos guayas Después chicos Denme un segundito Yo ahora corto en un cachito Y me haces la consultita Dame un segundito con esto Quiero terminar con esta idea Fíjense que si yo acá Voy a hacer lo mismo Voy a poner un Seguidor 2 Y acá voy a trabajar Directo con la lista Acá voy a trabajar Directo con la lista Y voy a decir Que mi lista Mientras mi lista Sea distinto de null Y acá Vamos a trabajar Acá Vamos a poner Que lista Es igual a Lista Siguiente Acá Cuando entre este guay Me va a mostrar a Sergio Sí me lo va a mostrar Ahora cuando yo Quiera asignar acá El puntero va a ser nulo O sea Si yo viera esto dos veces Diría bueno Acá me lo va a mostrar dos veces En realidad Van a ver que lo muestro Una vez sola Porque yo ya perdí mi lista La perdí acá Porque mi lista Cuando llega acá Está apuntando a null ¿Cómo hice eso? Porque dije que mi lista Era igual a lista siguiente Hasta que en algún momento Mi lista era igual a null Entonces acá le estoy pasando Una variable nula Entonces acá no hay nada que seguir De hecho Si yo ejecutara esto En un paso a paso Van a ver que el while No va a entrar Vamos de vuelta Ahí está parado en el while Lo que vamos a hacer Es ejecutar con F7 Acá Fíjense que no va a entrar acá Espérame Estoy acá Ahí está Fíjense que no entra Se va No entro nunca ¿Y por qué? Si yo agarrara acá Y mostrara Como mostramos hoy Con el printf Me mostraría que apunta a 0 Entonces Lo que tengo que hacer es Obviamente Volar esto Utilizar una variable seguidora Y por eso está la variable seguidora Ahora sí, decime ¿Qué necesitabas preguntar? Es que Me quedan dudas Porque si nosotros ponemos El while Directamente el nodo Va a mostrar el nodo Aunque no esté en la lista No deberíamos poner C No entiendo la pregunta Es lo que estamos haciendo acá Poner C Claro Pero si nosotros ponemos En el print Directamente el nodo Aunque el nodo No esté en la lista Lo va a mostrar igual Lógico Porque el nodo Es una variable Claro Pero eso no es una lista Eso es mostrar una variable Claro Pero no estaríamos buscando Mostrar la lista No entiendo ¿Cómo? No, no, no O sea Una lista es un conjunto de nodos Y esto es solo un nodo La lista se construye A partir de que yo voy construyendo Voy enlazando Ahora vamos a seguir igual trabajando Vamos a enganchar otros nodos Para que vos lo veas Vamos a crear otra variable Y le vamos a cambiar ¿No? Los datos Vamos a crear otra variable ¿Sí? Vamos a suponer Vamos a crear otra Lo voy a separar así Como para que quede visible Y voy a declarar un segundo nodo Podría Si quiero Trabajar con el mismo nodo Para Un poco para Desmistificar Este asunto de Obviamente Si lo declaro dos veces Una variable con el mismo nombre Me va a tirar un error Pero Esto es una variable O sea Yo podría trabajar de esta forma ¿Sí? Reutilizando la variable Ustedes van a trabajar No van a trabajar con funciones No van a trabajar de esta forma ¿Sí? Ahora después vamos a llegar A las funciones Pero lo que me refiero con esto Es que yo voy a Esto que vos me decías recién Sí, pero si yo muestro Y claro Si vos mostrás Te va a mostrar La información Porque esto es una variable O sea Yo puedo Cuando yo declaro un número Yo el número lo puedo mostrar Adentro de una lista de números O lo puedo mostrar afuera Eso es indiferente Pero acá voy a trabajar Con la misma variable Para que veas Esta Esta diferencia Por supuesto Le vamos a cambiar el nombre Vamos a ponerle Gabriel Y lo que vamos a hacer Es que Acuérdense que siempre Que yo creo un nuevo nodo Ese nuevo nodo apunta nulo ¿Sí? Eso Eso quiero que Que se entienda Porque Yo no sé Con qué lo voy a enganchar Yo lo puedo enganchar Al principio Pero también lo puedo enganchar Al final No necesariamente Tengo que engancharlo Pero bueno Mi lista se volvió Persona 1 En la primera línea En la línea 28 Pero ahora yo necesito Hacer un par de enganches Distintos Porque ya mi lista No es nula ¿Sí? Antes era nul Entonces yo directamente Asignaba No tenía ningún dato En mi lista Por lo tanto Asignaba Ahora sí tengo datos En mi lista Ahora sí yo tengo que empezar A recorrer la lista Tengo que empezar Por lo menos A hacer un enganche Cuando yo agrego un nodo Al principio ¿Sí? Acá nosotros ya tenemos Un nodo Vamos a poner Este nodo Lo vamos a correr Un cachito para acá Lo voy a agrandar Un cachito Este nodo Está apuntando a 3 Yo voy a crear Otro nodo nuevo ¿Sí? Lo acabo de crear recién Ahora lo vamos a Este es mi nuevo nodo Este siempre va a ser El nuevo ¿Sí? Porque estoy agregando El inicio Agregar al inicio Vamos a ponerle acá Nuevo nodo Siempre va a ser Mi nuevo nodo Y acá Lo vamos a cambiar Y por supuesto Voy a tener otra Edición de memoria Edición de memoria Número 4 Pero yo acá Tengo Mi lista Que apunta acá ¿Sí? Estoy volviendo loco ¿Dónde está el insertar Por acá? ¿Dónde están? Me cambiaron este coso Y ahora Estoy loco Con esto Estoy odiado Bueno Si alguien sabe Las flechitas Me avisa Chicos Búsquenme Lo que no Ni me acuerdo Bueno Igualmente Yo creo que tenía Acá un dibujito Que les voy a mostrar Acá Tengo una flechita Voy a copiar esta Control C Porque si no Todo tiene solución Vamos a tirar Una flechita Acá Yo la había dibujado Esto digamos Está así Hasta ahora ¿Sí? Hasta ahora Nosotros tenemos Esta realidad Tenemos mi lista Que apunta Al primer nodo Por eso me mostraba Solamente Sergio Yo quiero Enganchar a Gabriel En la lista ¿Sí? Para Crear una lista Más grande Creé el nodo En realidad no lo creé Reservé espacio de memoria Se lo asigné A la misma variable Que estaba utilizando acá A la misma Estoy trabajando Con la misma Pero estoy seteando Los datos Vamos a ponerle Otro dato distinto Si quiere Una 60 Después es más De lo mismo Pero ahora Lo que yo necesito Es Decir Que persona 1 Acá estoy trabajando En forma secuencial Después vamos a trabajar Con funciones Persona 1 Siguiente Es igual A mi lista ¿Por qué? Porque bueno Ahora Yo tengo un nodo Que si bien se llama Igual que este En definitiva Lo que estoy haciendo Es seteando los datos Y yo que estoy diciendo acá Que persona 1 Por eso yo Estoy usando la misma Voy a usar la misma variable Después si quieren Lo podemos cambiar Siguiente es igual A la lista Estoy almacenando acá Digamos Donde está la lista Persona 1 Siguiente El dato siguiente Este que tenemos aquí Aquí Que antes era nul Ahora Está apuntando A 1 ¿Sí? Vamos a ponerle Esperen Esperen Esto ¿Sí? Yo estoy apuntando a 1 Desde acá ¿No? Desde el nodo nuevo Estoy apuntando acá A esta dirección de memoria Que tenemos aquí ¿Sí? Persona siguiente Y después tengo que decir Que mi lista ¿Dónde estoy acá? Punto y coma Es igual A persona 1 Punto y coma ¿Sí? Persona 1 Siguiente Se vuelve lista ¿Sí? Yo estoy almacenando acá La dirección de memoria De la lista La lista Perdón La lista está apuntando a 3 Mala mía Es la dirección de memoria 3 Estaba mirando mal Es esta ¿Sí? Es la dirección de memoria 3 ¿Cuál es la dirección de memoria 3? Acá ¿Sí? Yo hice este enganche En la primera línea Porque es la dirección de memoria 3 Me parecía que me estaba quedando feo el dibujo Y después de doy mi lista Es igual al nodo nuevo Que sería persona 1 Que sería en este caso 4 Y entonces acá Esperen que Voy a ver si tengo otra flechita Ahí va Apunte a 4 Y lo que sucedió acá Como yo estoy agregando al principio Es que cambia mi puntero al inicio de la lista ¿Sí? Cuando yo agrego al principio Siempre que pongo un nodo al principio Va a cambiar mi puntero al inicio de la lista Eso es lo que va a pasar siempre Y así si agrego Cualquier otro nodo Ahora vamos a chequearlo Que esté realmente funcionando bien ¿Sí? Porque yo estoy así Cuando yo digo que sí Porque yo me confundí Porque copié esta dirección de memoria de acá Pero en realidad es Lista Cuando yo hago una igualación De acá Lo que estoy haciendo Es copiando la dirección de memoria Donde está lista Lo que hablábamos hoy del ampersand Si yo hiciera esto Estaría almacenando uno Yo no estoy haciendo eso Estoy haciendo esto ¿Sí? Si yo ejecutara esto Ahora me va a mostrar los dos nodos Esperen que les voy a meter un barra de nebra ¿Sí? Ahí tenemos Esperen porque me está mostrando Gabriel A ver Me va a convenir trabajar con A ver porque Yo no Me va a convenir trabajar con otra variable Si no me va a apuntar a mí Pero yo estoy seteando el dato acá Bueno, puede ser que me pique Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a cambiarle el nodo Tal vez es la mía A ver si era esto No creo No puede ser que en el printf solo estés mostrando el último cargado En el while No, no No, ¿sabes por qué? Porque me está mostrando dos O sea, con lo cual está accediendo a los dos Hay algo que Me estoy morfando que no sé qué es Pero no, no puede ser A ver, ahí No, me está mostrando ¿Por qué? Me está copiando el dato Creo que es porque está mostrando siempre persona 1 Ah, tenés razón A ver, para Claro, claro, claro La mala es esta Vamos a volver otra vez al mismo espacio Ahí Vamos a volver a persona 1 No, lo que yo estoy mostrando acá Claro, es persona 1 Y yo lo que tengo que mostrar es Seguidor ¿Sí? Eso es lo que está pasando Ahí lo vi Claro Yo acabo de eso Copiar y pegar A veces pasa No lo había visto eso Claro Porque es independiente Digo, yo estoy seteando el valor de las variables Digo, esto no puede ser Que me lo dé Pero bueno Lo importante es que sí Que está bien enganchado Que el dibujo está correcto Que la asignación está perfecta Que lo único que acá Ojo con esto Que pasa a veces cuando copio y pego Que puedo copiar seguidor Y en realidad Cuando yo asigno acá Mi lista pasa a ser seguidor Y yo tengo que mostrar todos los datos del seguidor Porque si no pasa lo que yo Me va a mostrar el último dato Siempre de persona 1 Me lo va a repetir dos veces Porque en definitiva Se está moviendo en la lista Pero siempre me va a mostrar Persona 1 Persona 1 Sí, pero fíjense que yo acá Por eso lo quería trabajar Con la misma lista Digo, a ver si por ahí había Una asignación que me estaba morfando Tengo Por un lado tengo mi lista Por un lado tengo solamente Una variable Que yo declaré Que yo voy seteando Si yo esto lo repitiera Otra vez más Esto exactamente Igual Así, ¿no? Vamos a meterle Para distinguir Para dejar un espacio Vamos a Un espacio entre nodo y nodo Acá Persona 1 Otra vez Vuelvo a reservar Espacio de memoria Cuando yo reservo Espacio de memoria Que lo tengo que hacer Obligatoriamente En cada variable Dice, pero no Si vos ya lo hiciste acá No, pero lo que pasa Que yo ahora estoy Si no estaría siempre trabajando Y almacenando En la misma dirección de memoria Por eso sí o sí Tengo que hacerlo Acá vamos a ponerle 20 Para bajarle un poco la edad Y vamos a poner Juan Acá Si yo hiciera exactamente lo mismo Podría estar repitiendo Este proceso Indefinidamente Yo creo que ahí Si es más de lo mismo Si Está bien Fíjense que no Estoy repitiendo código Ahora vamos a ir Ejecuto esto Vamos a ir sobre Ahora Espero que ahí No se Ahí está Ahí va Sigo haciendo lo mismo Y me va a seguir agregando gente Es la misma lógica después Se repite Indefinidamente Si yo copiara esto Y cambiara los datos Me volvía a hacer exactamente lo mismo Más Le voy a Para chequear No solamente el nombre Si no lo podemos hacer Es acá Cambiarle Y mostrarle la edad Para que vean realmente Que es el El nodo Ahí va Si O sea Va a tener Juan 20 Si Obviamente Que es lo que Acaba que voy a aclarar allá Gabriel 60 Sergio 50 Si Lo que tenemos acá Son todos los datos Ahora vamos a Analizar esto Es más de lo mismo Declaro Seteo los datos Vamos al dibujito Eso el dibujito Sirve para aclarar Vamos a Esperen Voy a correr esto acá Vamos a correrlo Y hacer todos los enganches Que necesitemos Bien Esto lo voy a correr acá Porque nosotros tendríamos Esta realidad Hasta acá Bueno Esta es la flechita La voy a necesitar Y esto que está acá Está apuntando acá Este es mi nodo Número 5 Acuérdense que yo tengo acá Gabriel Sergio Juan Vamos a ponerle 5 Si 5 no lo tengo Vamos a ponerle Juan Y vamos a ponerle 20 Estoy agregando al principio Por eso corro Si Corro la información Mi lista hasta ahora es Esto apunta a 4 El siguiente apunta a 3 El 3 apunta a nul Si Ojo con esto Que no lo vimos hasta ahora Si A esto de acá Vamos a ponerle acá Null es un dato real Si O sea Mi esquema de memoria es Mi lista Puntero Al puntero al inicio de la lista Que por ahora es este Este El siguiente Y el siguiente a nul Si Como yo sé que llegué al final de la lista Cuando yo llego a nul Por eso acá En este while Yo estoy diciendo Mostrame Mientras esto sea distinto de nul Cuando seguidor Se va moviendo Acá Se va moviendo Primero está apuntando al primero Al 4 Después apunta al 3 Después apunta a este Que también es una dirección de memoria Si Que es esa que mostrábamos nosotros Que era 0, 0, 0, 0 ¿No? Que es para identificar eso ¿No? Porque tiene su propia dirección de memoria Bien Entonces vamos a analizar Lo que pasa acá Cuando agregamos este último nodo ¿Sí? Esto de acá Es más de lo mismo Siempre inicializo en nul Digo Esto sería crear el nodo ¿Sí? Esto en realidad ¿No? Sería crear el nodo Y acá lo que estoy haciendo Es la asignación Esto sería Cuando yo agrego Son solamente estas dos líneas de código Yo digo que persona 1 Siguiente Es igual a lista Vamos a ver Acá Cuando yo digo acá Esto está apuntando a nul ¿Sí? Este es mi nuevo nodo ¿Tienen qué? Apunta a nul Y yo digo que Persona Siguiente Persona Siempre es la misma variable Que nosotros creamos acá ¿No? Que estamos seteándole los valores Pero uno de los valores Que nosotros seteamos Es justamente este Que apunte a nul Pero ahora le vamos a decir Que apunte a la lista ¿Y a qué es igual la lista? Y la lista es igual a 4 ¿Sí? Que es el dato acá Entonces ¿A dónde va a apuntar? Va a apuntar a 4 Pero 4 no es 4 es el puntero de inicio de la lista Pero en realidad es el nodo que sigue ¿Sí? Yo estoy diciendo que es igual a 4 Con lo cual Lo que estoy haciendo ahí Esperen que ahora Seguirá poner la fechita Es esto ¿Sí? Y mi realidad hasta acá Esta que tenemos acá Es esta Hasta antes de ejecutarse Esta línea de código Hasta antes de ejecutarse esto Yo tengo Dos nodos que apuntan al 4 La lista y el nuevo nodo Entonces ¿Qué tengo que decir? ¿Qué lista se tiene que volver nuevo nodo? ¿Qué es lo que tenemos acá? Lista se vuelve nuevo nodo Entonces tengo que decir Que lista apunta a persona ¿Sí? Vamos a poner un pechito Ahí va Que lista apunta a persona Con lo cual Ya deja de apuntar a 4 Y apunta a 5 ¿Sí? Repito Así Hasta en 1 ¿Sí? Así es como se van agregando Los nodos a la lista ¿Sí? Creo que está bueno visualizarlo Porque a mí me parece que queda más claro A veces es un poco enroscado Pero está bueno Que nosotros seamos capaces De entender esto Que la lista tiene su propia dirección de memoria Pero que apunta Porque almacena una dirección de memoria Al primer nodo de la lista Y nosotros en realidad Lo único que conocemos Es esto Porque en definitiva Fíjense esto ¿No? Yo a seguidor Solamente le paso la lista ¿Y qué le estoy pasando? Le estoy pasando 5 No estoy pasando otra cosa Pero cuando yo digo Que 5 es igual a 5 siguiente Lo que estoy haciendo Acá ¿No? En esta línea de código ¿Sí? Primero evaluo que esto sea distinto de null Cuando esto es null O sea llega acá Se termina O sea yo digo que seguidor Que en realidad es Está parado acá Es igual al siguiente O sea es igual a 4 Entonces me paro acá ¿Sí? Paro mi lista acá Mi lista la voy corriendo Vamos a decirlo de alguna forma Más Digo el mi Vamos a hacer el seguidor este ¿No? Podemos hacer una copia de esto ¿No? Hacemos así Y vamos acá Yo estoy diciendo Que el seguidor Es igual a 5 ¿No? Cuando yo hago la asignación Al principio ¿No? Vamos a transformar esto En una variable seguidora Vamos a cambiar el color A que tenga más sentido Acá O más oscuro ¿Sí? Yo digo que seguidor es igual O sea esto es igual a esto Estoy almacenando la misma información Estoy haciendo esto mismo que hago acá Pero lo estoy haciendo acá Entonces Yo Mi lista Siempre apunta a 5 Pero ahora tengo mi seguidor Que apunta también a 5 Entonces Pero yo digo que seguidor Es igual a seguidor siguiente O sea 5 es igual Al seguidor siguiente O sea Al siguiente es este ¿Sí? Es el que yo almaceno acá El 4 Entonces ahora Lo muevo mi seguidor Primero muestro los datos ¿No? Muestro los datos Y luego lo que hago es Mover mi seguidor acá Con lo cual Ya ahora apunta a 4 Está apuntando a 4 ¿Sí? Porque yo hice una asignación acá Con él igual Ahora Acá Estoy parado Yo digo que seguidor Es igual a seguidor siguiente 4 es igual a siguiente ¿Siguiente cuál es? El 3 Entonces lo muevo acá Y ya estoy parado en 3 Mi seguidor es 3 Mi lista sigue apuntando a 5 Era lo que les hablaba El ejemplo de hoy Si yo trabajo directamente Con la lista Finalmente mi lista apunta a 0 Bueno Acabo por eso utilizo Una variable seguidora Entonces Acá estoy parado en 3 Y yo digo que seguidor Siguiente Es igual a 0 Entonces cuando yo digo Seguidor siguiente Es igual a 0 Paro Mi seguidor acá Y obviamente Se deja de cumplir la condición Y ya no mostramos nada Eso es lo que sucede En este esforo ¿Sí? Fíjense que en realidad Parece muy difícil Esto siguiente Pero en realidad No es más que este esquema Y hay que entender esto ¿No? Que tenemos un puntero Que apunta al primer nodo Y que tenemos un último nodo Que apunta a 0 ¿Sí? Y que está bueno Que utilicemos Una variable seguidora Para no trabajar Directamente con la lista Y que eso cambie Eso sería En principio La base De lo que sería lista Ahora lo que vamos a hacer Es transformar esto En función Porque nosotros Vamos a trabajar Finalmente con funciones Bueno Paramos dos segunditos acá ¿Alguna pregunta Hasta acá chicos? ¿Puedes mostrar Arriba la declaración De las estructuras Un segundo? Sí Listo Ahí le saqué foto Profe No sé si es porque Mi versión de Codeblocks Es más actual Pero a mí no me compila Si Si uso El mismo método Que vos usaste ahí Para Definir más nodos O sea No puedo usar Persona 1 Tengo que poner Persona 2 Por ejemplo ¿Cómo sería eso? Cuando estás creando Un nodo O sea Cuando estás creando Un nodo Viste que copiaste Pegaste el anterior Para ahorrar tiempo Y lo dejaste Como Persona 1 Bueno A mí no me compila Si lo dejo Como Persona 1 Tengo que cambiarlo No Pero ojo Ojo con esto Lo que debes estar haciendo Es esto Vos No No estás haciendo Fíjate esto En la pantalla Yo no declaro Dos veces Persona 1 Yo lo que hago Es asignar acá Acá solamente Hay una declaración De la variable Esto debes estar haciendo Si yo acá Declarara esto De vuelta Como nodo Persona Así Perdón Así Tampoco me dejaría Porque estoy declarando Porque estoy declarando Dos veces La variable Esos son como Los fundamentos Del principio Yo lo dejé así A veces iba a crear Variables diferentes Podía crear Variables diferentes También Pero ¿Qué sentido tiene? En realidad En realidad Para la memoria Es exactamente lo mismo Lo que quería que vieran En realidad Es que siempre Van a trabajar ustedes Con un nodo ¿Sí? Y que ese nodo Lo van a ir modificando No importa Si ese nodo Después Yo lo puedo cambiar esto Y poner todo a persona 2 Y después acá Ponerle persona 3 ¿Sí? O sea Podemos hacerlo No es tan complicado O sea Va a funcionar exactamente igual Pero yo acá Tengo que cambiarle todo Para no cambiar Yo usé directamente eso ¿Sí? Que después Finalmente estaba mostrando La misma persona Que ahí me Podría copiar y pegar Pero yo podría hacer esto Esperen que Donde me olvide de una Me va a tirar Me va a matar Pero bueno Acá podés poner Nodo Persona 3 Esto también podría ser De esta forma Ahora vamos Yo creo que No me olvide ninguno Pero es lo mismo Ahora vamos haciendo Total Tiempo ahí Podría hacerlo De esta forma también Creo que no me estoy olvidando De nada A ver Creo que no Si yo hiciera esto Ahí ves Ahí como me estoy olvidando Algo me debo estar olvidando Algo me debo estar olvidando Lista igual a persona 3 Ah perdón Aquí, aquí, aquí Aquí y aquí Me estaba olvidando No había asignado los nodes Eso me estaba Sí Esto Podría haberlo hecho De esta forma también Y debería estar funcionando Exactamente igual Como ves O sea Se pueden hacer de las dos maneras Pero Y no está mal Hacerlo de ninguna Igualmente nosotros No vamos a trabajar así Yo lo que quería que Nosotros vamos a trabajar Con funciones Y las vamos a programar ahora Yo lo que hago es después Trasladarle esta realidad Que nosotros tenemos acá Pero una lógica de la función ¿Sí? Esto mismo lo vamos a hacer Con funciones Después vamos a ir viendo Muchas más funciones ¿Sí? No las vamos a ver todas hoy Pero hoy por lo menos Vamos a recorrer Agregar e inicializar una lista ¿Sí? Porque ya igual Son casi las 10 Y no nos queda Pero vamos a ver Tres funciones Después vamos a seguir viendo más ¿Sí? Eliminar nodo Modificar Bueno Todo eso Vamos a trasladar esta idea Yo se los dibujo acá También para que ustedes vean Que en realidad No es más que esto No son más que estas líneas de código Trasladado una lógica De una función Van a ver que son simples Las funciones de arreglar lista Lo primero que tengo que hacer Es inicializar mi lista en null ¿Sí? Eso lo vamos a ver Cuando veremos nodos O sea Siempre vamos a necesitar Apuntar a null con la lista Porque eso Nos da Si yo a usted le hago Una pregunta de examen Le digo ¿Para qué Necesitamos que nuestra lista Apunte a null? Necesitamos para saber Si está vacía O para saber Si llegamos al final Pero fundamentalmente ¿Para qué inicializo la lista? Porque lo que vamos a hacer ahora Es la primera función La más fácil Que es Inicializar una lista Vamos a trabajar con retornos Al principio Y después vamos a transformar esto Vamos a llamarle Iniclista Y Por una cuestión Razonable Y lógica Va a recibir una lista Como parámetro Que quiere inicializar ¿Sí? Esta sería la lista Y lo que yo voy a hacer acá es Decir que mi lista Es igual a null Y retornarla ¿Sí? Puedo hacerlo esto Digamos en una sola línea ¿Sí? O puedo hacerlo en dos Como ustedes prefieran Pero Yo voy a hacer esto Ahora Analizo esta list Esto que tenemos acá Y esto sería equivalente A esto que hice aquí Acá yo ya no la retorné Pero bueno Es una variable Acá necesito retornarla Si yo reemplazara A esta función de acá Diría que Bueno Mi lista ¿Sí? Puedo hacer Iniclista Y Que me retorne null ¿Sí? Después vamos a hacer La llamada a la función Pero Iniclista Y le paso la lista Esto está bueno Para que veamos también El pasaje por parámetros Porque bueno Yo acá voy a crear una lista Y acá Lo que voy a hacer Es Si yo Si yo estoy retornando Una lista Tengo que recibir Esa lista Acuérdense de eso ¿Sí? Si yo comentara Esta línea de código Ah bueno Me va a pedir Tal vez que Sí Me va a pedir Que empiece a prototipar Vamos a empezar A prototipar Sí A veces Estos errores Errores Barra Que nos van pidiendo Tiene que ver A ver Pene 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 Que estoy acá ¿Por qué me está tirando un error? Iniclista 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 A ver A ver Me estamos prototipados Guardé los cambios Sí Esperen que me va a aparecer La barrita esta acá Y ahora Esta F2 Ah Espera No No Claro 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 Tal cual Si yo al eliminar La declaración De la variable Tiene razón Bueno Vamos a hacer esto Vamos a poner acá No personas Sí porque yo La comenté la línea A la mía Si yo Ejecutar Me vuelve loco Porque me salen Las barritas Pero bueno Fíjense que funciona No sé por qué Me sale a cada rato Lo de zoom Acá arriba Pero fíjense que yo Comenté esta línea De código Y bueno Esto es equivalente A hacer esa línea De código Es lo mismo Bien Ahora lo que vamos a hacer Es Una vez que nosotros Iniciamos la lista Necesitamos crear el nodo Crear el nodo También me va Me va a retornar Un puntero de tipo O no Esto lo podemos resolver Se imaginarán Con punteros dobles Pero nosotros No lo vamos a resolver Todavía con punteros dobles Vamos a poner Crear Persona ¿Sí? Crear persona En este caso Va a recibir Sí puede recibir Una persona ¿Sí? Porque es el dato De crear persona Podemos hacer Podemos hacer De varias maneras Pero bueno Lo más normal sería Que acá reciba El tipo de dato Persona Que sería Un tipo de dato Común y corriente Porque sería Una estructura ¿No? No sería Más que eso Yo le puse P P Y bueno Esto ¿De qué se trataría? Y bueno Tendría que hacer Esto Tendría que hacer Esto Y tendría que hacer Esto Y tendría que retornarlo Si yo copio Acá Y pego Acá voy a trabajar Bueno Está bien Puedo trabajar Con una variable auxiliar Vamos a trabajar Con una variable auxiliar Yo a veces Le pongo Vamos a dejarlo así En persona Que queda más Más fácil Sí Vamos a dejarlo Como persona Para que no se confunda Y persona Acá ¿Sí? Ahora Lo que cambiaría acá Obviamente Que yo los datos Los estaría seteando Con p punto En este caso Edad Y acá Obviamente Va a cambiar Y p punto Nombre Y eso va a seguir Apuntando a null Pero bueno Como esto retorna un nodo Lo que va a retornar Es justamente Para crear Y retornar una persona Y esto va a retornar La persona Que nosotros tenemos acá Con lo cual Si nosotros Llamáramos esto Desde aquí Vamos a comentarlo Todo esto Así no nos está molestando Bueno esto también Lo vamos a tener que comentar Y neglista no Nosotros acá Si necesitamos crear Lo vamos a hacer siempre Obviamente En el contexto De crear De una función Nosotros vamos a llamar No vamos a hacer Reparablemente Esta si lo llamemos Del main Pero después Llamemos a un subprograma Que me resuelve Ese problema ¿Sí? Que me resuelve el problema De llamar las funciones Y ir agregando las funciones Y ir agregando las funciones A la lista ¿Sí? Esta sería mi primer Realidad Si se quiere ¿No? Ahora Lo que vamos a hacer es Crear la función Que agregue al principio Repito Crear la función Que agregue al principio No que agregue al final No que agregue en orden No Que agregue al principio O sea que Cada vez Que yo agrego al principio Mi puntero del inicio De la lista Cambia ¿Sí? O sea Vamos a armar esa función Y después Si vamos a llamarla Porque si no Estamos llamando Y no estamos mostrando Después vamos a hacer La función de mostrar Bueno La función de llamar al principio También va a ser una función Que va a retornar El puntero del inicio De la lista Que va a ir cambiando Todo el tiempo ¿Sí? Vamos a poner acá Agregar Al Principio Bien Vamos a agregar al principio Y bueno Yo lo primero que tengo que hacer Cuando yo agregaba al principio Acuérdense que Acá me va a llegar Dos cosas Que nosotros habíamos creado En el main La primera de ellas Era la lista ¿Sí? Era mi lista Y la segunda Era también un nodo de tipo persona Butero Tipo persona Que era Nuevo Vamos a ponerle nuevo Vamos a ponerle nuevo 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 o nuevo O sea Tengo esos dos datos El nodo que quiero agregar El nodo que quiero agregar Y mi puntero Al inicio de la lista Dije que lo iba a repetir muchas veces Entonces Yo tengo que evaluar Si ese puntero Al inicio de la lista ¿Sí? Si ese puntero Al inicio de la lista Es nulo ¿Sí? Tengo que preguntar ¿Es nulo esto? ¿Por qué? Porque si es nulo No tengo que hacer otra cosa Más que Decir que mi lista Es el nuevo nodo Algo que nosotros hacíamos Ahora lo vamos a ver Es igual a nuevo nodo Nuevo se llama No, nuevo nodo Bien Ahí está Digamos Esta línea de código La 88 Que tenemos ahí Esta Voy a marcarla Se va a ejecutar Solamente una vez ¿Cuándo va a ser esa vez? Cuando mi lista se anula Y eso va a pasar Con una sola vez Cuando mi lista está vacía ¿Sí? Eso va a pasar Única y exclusivamente Ahora Nosotros eso lo hacíamos Fíjense que acá Por eso yo no borré el código Este es el primer nodo Que nosotros agregamos El nodo de Sergio Lista Se vuelve nuevo nodo Y fíjense que Si ustedes analizan Esta Lista Se vuelve nuevo nodo Y analizan Esto Lista Acá también se vuelve nuevo nodo Pero primero Digo que La persona siguiente Es igual a la lista O sea que Mi nuevo nodo Siguiente Es igual a la lista Entonces Imaginarán Que esa Lógica Nosotros también La tenemos que trasladar acá Si mi lista No es el primer nodo Entonces Siempre va a ingresar Al else Y va a decir Que nuevo Ya se habrán dado cuenta Supongo Oh Dios Que nuevo nodo Como dije Como dije recién Siguiente Se vuelve lista Y Ahora sí La misma línea Esta se puede plantear De varias maneras La lista Se vuelve Se vuelve Nuevo nodo Que era lo que nosotros Hacíamos cuando Producíamos El enganche De que cada vez Que yo agrego Un primero Hago que ese primero Apunte a la lista Que la lista Última Era esa que teníamos acá Y después decíamos Que mi lista Se volvía nuevo nodo Con lo cual De esta manera Lo que yo estoy diciendo Es que mi lista Se va a volver Esta dirección De memoria Para que La lista Ya apunte Al último nodo Que acabo de ingresar Punto y combo Y como esto Obviamente Es una función Que siempre Modifica el puntero Al inicio de la lista ¿Cómo me doy cuenta De eso? Y porque siempre El lista Se vuelve nuevo nodo Siempre mi lista Cambia Acá En el if O en el else Siempre cambia Con lo cual Se podría hasta incluso Eliminar de acá Yo lo pongo De esta manera Podría ponerlo afuera Y utilizar un if También También podría plantearlo De otra manera Pero me parece Que de esta manera Queda más lógico Ustedes se están dando cuenta Muchos seguramente De lo que estoy diciendo Pero bueno Por ahora Vamos a dejarlo ahí Porque esta es Creo la La manera más entendible Al principio De plantearlo Nada más que para eso Y bueno Esperen que hago acá Con 12 Y ahora Lo que Lo último Digamos que nos quedaría A nosotros Por hacer Es mostrar eso ¿No? Vamos a poner La función de mostrar Que la función de mostrar Perdón La función de mostrar Si es una función void Porque es una Función solamente Mostrar y hablar Escribir y hablar Es complicado Mostrar es una función Que va a mostrar Digamos La lista Lo que hacíamos Con el Con el wipe ¿Sí? Acá Acá pasa algo interesante Que No sé si vale la pena Que se los comente hoy O se los dejo Para otro momento Porque yo me entusiasmo Y después Complico Más que Ayudarlos ¿No? Obviamente recibo Una lista Después es más De lo mismo Que teníamos aquí ¿Sí? Ahora Podríamos También Nosotros Acá Modularizar Esto ¿Sí? Que quede un poquito Más bonito Y Vamos a poner Mostrar La zona Y Poder Modularizar Significaría Digamos Llevar Esto acá Llevar Los print Aquí Y Acá Vamos a Cambiarle Para que se Entienda Nada más Esto va A recibir Un nodo Y va A mostrar Ese nodo ¿Sí? Vamos a Ponerle Aus Para que Quede Distinto Y acá Lo mismo Bien Aus Aus Persona Blablabla Lista Bien Vuelve acá Se vuelve Seguidor Y acá Tendríamos que Llamar a Mostrar Persona ¿No sería Mejor Que el parámetro De mostrar Persona Sea una Persona En vez de Un nodo Persona Podrías Hacerlo Pero bueno En realidad Lo que vos Estás mostrando Es un nodo Podrías Podrías Pasarle Si querés También se puede Hacer En realidad No es mejor Es Distinto Tendrías Tendrías que Tendrías que Vos acá Ir pasándole El nodo En este caso Yo lo que ¿Qué le debería pasar Acá? Y bueno Necesito un nodo Le paso El seguidor Queda bastante Claro De esta forma Si no Vos lo que Tendrías que hacer Es agarrar Y pasarle Esto Pasarle P Esa sería La diferencia Digo Si se me ocurre A mí Ahora que lo estoy Pensando Me parece más fácil Pasarlo así Y que se ocupe Acá adentro Pero es lo mismo Si hablamos De mejor O peor Es lo mismo No está mal Porque vos acá Agarrás y cambiás Y ponés persona Y vos acá después Muestras P Nombre P Da Y acá En cada cosa Le pasa P Es lo mismo Es la misma historia Si quieren hacerlo Elijan ustedes Cuál es La que Les resulta más cómodo Hasta acá Chicos ¿Dudas? No A mí no me quedó Claro Lo de Agregar Personas Al principio ¿Qué es lo que No te quedó Claro La parte Del else Cuando Nuevo nodo El siguiente Es igual a lista Y lista Es igual a Nuevo nodo Y mirá Eso Como les dije La línea 88 Se va a ejecutar Una sola vez Cuando la lista Está vacía O sea que siempre Que ya me está Alegada al principio Se va a ejecutar Del else Y ahí La mejor forma De visualizarlo Es esta Si se quiere Vamos a A ver Vamos a hacer Vamos a crear Un nuevo nodo Y imaginar En realidad Para no seguir Agregando más Porque se nos va a complicar Que mi lista Es esto Mi lista Es Apunta a 4 Y este es Mi nuevo nodo Que obviamente Apunta a nul A nul Acá Hace cuenta Que esta flecha No existe Para no eliminarla Lo digo Se cuenta Que esto Está Vamos a sacarla De ahí Y vamos a decir Que mi lista En realidad Es este nodo Este nodo Y este nodo Que tenemos acá Que es nul ¿Si? O sea mi lista es Un puntero Que apunta a la dirección De memoria número 4 Como dice acá Que la dirección De memoria 4 Siguiente Apunta a 3 Que la memoria 3 Siguiente Apunta a nul Y que ahí Se termina mi lista Y entonces yo agrego Un nuevo nodo Y entonces hago la pregunta ¿Lista es igual a nul? Miro acá No Lista es 4 No es nul ¿Si? Con lo cual se va a ejecutar El else Entonces yo digo Que mi nuevo nodo Siguiente Es igual a lista Lista es 4 Ahora Entonces yo digo Que nuevo nodo Que es este ¿No? Siguiente Que yo inicialicé nul Porque siempre que creo Un nodo Apunto a nul ¿Si? Por eso acá dice nul Yo digo Volviendo a la función Que nuevo nodo Siguiente Es igual a lista ¿Y lista qué es? Lista es 4 ¿Pero 4 qué es? La dirección de memoria 4 es este nodo Que tengo aquí ¿Si? Entonces yo lo que estoy diciendo Es que nuevo nodo Siguiente Es igual a lista Es igual a esta dirección De memoria Esta dirección de memoria Es este nodo Que tenemos acá Entonces Como les dije hoy Antes de ejecutarse La línea 91 De la función Yo estoy parado En que Mi nuevo nodo Apunta al 4 Y mi lista Apunta al 4 El 4 Apunta a 3 El 3 Apunta a nul Esa es mi realidad Antes De que se ejecute Esta línea de código Si yo detuviera El tiempo Sería así Entonces Cuando se ejecuta Yo digo que el lista Es igual a nuevo Y nuevo ¿Qué es igual? Es igual a 5 Entonces Deja de apuntar al 4 Para apuntar al 5 Perdón Ahí Y entonces Mi lista se vuelve Nuevo nodo Apuntando a 5 5 Apunta a 4 4 Apunta a 3 3 Apunta a nul Eso es lo que sucede ¿Si? Esto de la variable seguidora Es solamente para cuando Recorremos la lista ¿No? ¿Se entendió? O sea Eso es lo que sucede Siempre que yo agrego Uno al principio Voy a agregar Otro que va a ser 20 Entonces en algún momento 20 va a apuntar a 4 4 a 3 3 a nul Y después Lista que apuntaba a 5 Ahora va a apuntar a 20 Que es nuevo 20 apunta a 5 5 apunta a 4 4 apunta a 3 Eso es lo que sucede ¿Se entendió? No, no Y eso se va a hacer Siempre de esa forma Siempre Y cuando Yo agregue al principio Si yo agregar al final El puntero de inicio De la lista No cambia jamás ¿Por qué? Porque siempre agrego El nuevo acá Y después agrego otro acá Y después agrego otro acá Lista sigue apuntando a 5 Que es el inicio Mi lista no cambia nunca Ya después vamos a ver Esa función Pero eso es lo que sucede Ahora Yo lo que necesito Es crear una función Si se quiere Si se quiere Si podemos llamarle Sub programa Que llame a todo esto Que resuelva todo este problema De llamar a todas las funciones Porque en definitiva Yo lo que necesito Es Ingresar datos A un sistema Vamos a ingresar datos Vamos a Acá Y vamos a crear La última función Que se va a tratar La última función Primero que recibe Una lista La función Recibe una lista Recibe una lista Inicializada Vamos a llamarle Lista Adentro va a tener Una variable Que va a ser El nuevo nodo Que va a ser Una variable local Porque Yo se los Se los trabajé Todo con una sola variable Al principio Después lo cambiamos Para que vean Que es lo mismo De una cosa a la otra Porque en realidad Lo que ustedes van a hacer Va a ser trabajar Con una sola variable Vamos a crear Un nodo persona Acá Tipo puntero Como ustedes ya saben Pero Queremos llamar nuevo Y nuevo va a ser Siempre nuevo Y no No va a cambiar Después vamos a Crear un char Para controlar La cantidad De si yo quiero Continuar O no cargando Que de tipo char Que ustedes ya conocen Esta variable de control Que vamos a setear Y después vamos a crear Un while Y dentro de ese while Vamos a cargar Todos los nodos Que necesitemos Y ahora solamente Nos vamos a dedicar A llamar funciones Acá Y lo primero Que es Que yo tengo que hacer Es crear un nodo Entonces tengo que llamar A la función crear Pero Yo ya tengo nuevo acá ¿Sí? Entonces yo voy a usar La variable nueve Es decir que nuevo Es igual a Crear A la persona ¿Sí? Crear a la persona Claro Yo acá necesitaría crear O vamos a hacer Una función de carga Porque yo podría acá Esperen Vamos a hacer una Unos print Porque yo necesito Setear los valores Acuérdense que La función crear Crea nada más Pero yo necesitaría Crearme una función Que me devuelva una persona Para que esa persona Vuelva acá Una función muy simple ¿No? Vamos a hacer Una función Que me retorne una persona Tipo de datos Que nosotros ya creamos Vamos a ponerla Retornar persona Y acá es un Printf Nada más ¿No? Un print Vamos a Tratar de hacerlo Lo más rápido que podamos Igual son dos datos Nada más Así que es nombre Ingrese nombre Vamos a meterle Un barra de in También Y acá le vamos a poner Vamos a poner El fflush Simplemente No lo necesitamos Pero vamos a ponerlo Para acostumbrarnos A que no lo usemos Un scan Le faltó declarar La persona Me faltó declarar Una persona Internamente Vamos a hacerlo Como variable local Porque eso Vamos a ponerle Tt Tt acá Persona Que después La vamos a retornar Vamos a ponerle %s Que es el nombre Que va a cargar Como Eh Ampersign Y acá Nosotros tenemos que poner P.nombre Eh Ah Esperen que acá No, no No vamos a poder setear Lo vamos a tener que Primero Utilizar Eh No, está bien P.nombre No, no, está bien Está bien Se me mezclan Todo el lenguaje En la cabeza Eh Ingrese Edad También vamos a poner Un barra n Y Acá Vamos a poner F.slush Bueno Lo mismo que tenemos acá Vamos a cambiarle Solamente los valores Trato de hacerlo mal Para que Nos alcance el tiempo Y podemos ver Todo Ya no queda mucho Eh Bien Y acá Un retorno Eh Dp Entonces nosotros acá Lo que vamos a hacer es Primero tener que llamar Esa función Esa función Me va a retornar Una persona Si Vamos si quieren Vamos a utilizar Una variable Podríamos o no Pero Si, está bien Porque podríamos llamarla Dentro Podríamos plantearla De manera Pero vamos a plantearlo Así simple Tengo nuevo persona Vamos a hacer una persona Acá Si ya le pasamos todo Y queda todo Lo que se envía A cada lado Podemos hacer Otra variable local Que le vamos a llamar P Punto y con Vamos a decir que P P es igual A lo que me retorna P De aquí Y lo que me retorna P Se lo paso acá Y lo que paso acá Me va a crear un nodo Y lo que me va a retornar Es un nuevo nodo Después voy a tener que hacer Eh A mi lista Porque acuérdense Que la función Ahora vamos a ir viendo Paso por paso No es que lo estoy tirando La función de agregar al principio Es una función Que retorna Digamos el puntero Al inicio de la lista Con lo cual Como retorna algo Yo lo tengo que recibir Con algo Yo lo tengo que recibir Con la lista Entonces acá Agregar al principio Lleva la lista Coma Y lleva obviamente El nuevo nodo Si Que son los dos datos Con los cuales yo alimento A esta función Esta función me va a retornar Un puntero Al inicio de la lista Y después lo que voy a tener Si Una Un Desea continuar Si Que lo vamos a Después hacer arriba Eh Un print Desea continuar Presione S Bueno Desea continuar Luego lo más simple Ya estamos Eh Punto en coma F de flush Si Y Vamos con el scam Eh Por ciento C Y Acá ponemos Continuar Punto y coma Y obviamente acá Lo que tenemos que hacer Es evaluar Si continuar Es igual Igual a S Yo se tiene Con S Bien Digamos Esto sería la función Y esto que me va a retornar Me va a retornar algo Me va a retornar La lista Si La lista que yo después Debería mostrar Eh Con la función Mostrar Entonces yo dentro del main Lo que debería hacer es Llamar a esta función Espero que no me pida Que prototipe todo Por favor Eh Bien Yo lo que debería hacer es Llamar a esta función Que Como yo acá tengo una lista Inicializada Llamar a esta función Que llame a esto Y que Que recibe como dato Vamos a mirarla Recibe la lista Ahora vamos a mirar Paso a paso Si Recibe una lista Y la va cargando acá adentro Y después la retorna Eh Por lo tanto Obviamente Lista contra lista Lista ¿No? Eh Y acá Vamos a llamar A la función Mostrar Que creo que le había puesto A mostrar Que es esta Que obviamente También recibe la lista Pero ya que es una función Void Con lo cual no retorna nada Y debería mostrarme la lista Si digo Si no le pifian nada Esto si yo lo ejecutara Me debería dar la posibilidad De cargar Ah me va a pedir Que prototipe todo No Le podré Bueno Vamos Vamos a prototipar A ver si Es altamente probable Que me esté tirando ese error Si no después Vemos que me está tirando A veces Vieron esto Esto es medio raro El código Es tan raro Es tan raro Porque vos si ¿Por qué me pide Que prototipe Algunas si Otras no? Bueno 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 Pepe Edad 20 Desea continuar Si Vamos a ponerle Abril Vamos a ponerlo 48 No 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 le digo más Y vamos a poner No Si Y ahí me muestra todo Funcionó todo Demasiado rápido Le dicen Dos minutos Como verán Lo único que hicimos En realidad Es repetir El procedimiento Lógico De la secuencia De cómo van Ahora empieza A comunicarse Las funciones Y necesariamente A pasarse información Nosotros antes Teníamos una función De cargar arreglo Y solamente teníamos Que cargar el arreglo Y lo cargamos Dentro de una función Fíjense que ahora Cambia Porque yo tengo Por un lado La función Que inicializa En null La función Que crea El nodo La función Que carga La persona La función Que agrega Al principio La función Que muestra Una sola persona Y la función Que recorre Todo La lista Fíjense Todo eso Y además Un subprograma Que Llama Todas esas funciones Porque yo necesito Primero crear la persona Para que Pasarle la persona Al nodo Que el nodo Me retorne otro nodo Crear la lista Que me viene Por parámetro Que agrega al principio Donde le paso Ese nodo Que yo ya creé Cuando digo crear Vamos a repasar Paso a paso Esto está clarísimo Que es algo que entendemos ¿No? Retornar persona Es una función Muy simple ¿No? Seteo simplemente Una estructura Y la retorno No hay mucho Para explicar Crear nodo Es la función Que nosotros ¿Sí? Creamos acá Crea el nodo Lo que hace es Reserva memoria Setea los datos Que yo le pasé Por parámetro De la persona Y apunta null Siempre Y lo retorna Pero que retorna Retorna un nodo Un nodo Con toda esa información Ese es el nuevo nodo Que siempre Es la misma variable Como yo les mostraba En el mail ¿Sí? Siempre utilizo Una persona Siempre utilizo La misma variable Se puede plantear De varias maneras Esto Pero A ver Lo que esté bueno Es que esté todo Separado de esta manera Y sí Es lo ideal Es lo que yo necesito Es lo que yo me gustaría ver Pero bueno Después se puede encontrar otro Ahora no Podemos tener todo junto ¿Sí? No Eso no Sí Déjame Y ya estoy Y ya estoy contigo Agrego al principio Que qué necesita La lista nula Que ingresa nula acá Y que se va cargando Se va modificando El nuevo nodo Que voy seteando Diferente Digamos En cada ciclo O en cada iteración Y como Es una función Que retorna A la lista Que yo recibo Por parámetro También necesito Retornarla acá Y después Obviamente Esto ya lo saben ustedes Que es Continuar Continuar Decime La función La de iniciar lista Esa la llamaste Del main ¿No? Claro Y O sea No todo se llama Dentro O sea Acá En el main Yo inicializo Mi lista ¿Sí? Y acá Esta variable lista Es la que vive Es mi verdadera lista Todo lo que yo estoy Trabajando Acá En esta función Fundamentalmente Acá Yo acá estoy Trabajando con la lista Pero en realidad No los quiero confundir Con lo que les voy a decir Estoy trabajando Con una copia Por eso necesito Retornarla ¿No? ¿Sí? Eso los dejo Para pensar Con una copia De la lista Que tenemos acá Pero yo estoy Con una referencia Estoy trabajando Con una copia Después vamos A trabajar Con referencia Acá Inicializo Mi lista Y me muestro Mi lista También Por eso Acá yo necesito Recibir mi lista Una vez que Le ingrese Los datos Porque todo el tiempo Estoy trabajando Con copias ¿Por qué Estamos trabajando Con copias? Porque estamos Trabajando con memoria Dinámica Y como estamos Trabajando con memoria Dinámica Fíjense Yo Acá Todas mis variables Las creo acá Por eso siempre Necesito retornarlas ¿Sí? Y acá Dejamos abierto Para lo que viene Que a medida De que pasamos Trabajando Vamos a tener Que incorporar Punteros dobles Si queremos Trabajar con listas Que no necesitan Retornar información Y cuando pase eso Y ya estamos en hora Y ya terminamos Cuando pase esto Esta realidad Toda esta realidad Esto va a cambiar Esto va a cambiar Y acá también En las llamadas A las funciones Va a cambiar Va a cambiar Todo esto Entonces bueno Pero por ahora Retornamos Es más Le digo lo último Y terminamos Esta función Podría trabajarla Con la lista Directamente acá Miren ¿Se acuerdan Que eso no lo podíamos Hacer en el name? Yo acá Vuelo esto No No eso no Lista Lista Vamos a ponerle lista Y vamos a ponerle lista Si yo ejecutara esto Bueno Tendría que agregar datos Vamos a agregarle PP 22 Sí Y Me sigue funcionando ¿Cómo se dice? Pero la llamaste una vez Y la llamas dos veces Bueno Vamos a llamarla dos veces A ver si modifica Mi puntero Al inicio de la lista Bueno PPP Ah perdón Por apurando No modifica Mi puntero Al inicio de la lista Y eso Lo que está corroborando No es más De lo que acabo De decir recién Que en realidad Acá podría trabajarla Directamente ¿Dónde está? A ver que me perdí Bueno No sé ¿Dónde está el YLS? Acá Porque en realidad Yo acá estoy trabajando Con una copia ¿Sí? Y ahí terminamos Bueno chicos Nos vemos El jueves Seguramente